La dirección de migraciones realiza un riguroso control de ingreso de hinchas argentinos y brasileños que llegan al país siguiendo a sus clubes que se enfrentarán a equipos paraguayos por la Copa Sudamericana. El director de migraciones informó que esta semana se tiene previsto la disputa de varios encuentros deportivos por la Copa Sudamericana que atraerá a varios hinchas internacionales. Una de las más grandes es la barra organizada de Boca Juniors de Argentina que tiene marcado un encuentro contra el esportivo trinidense este miércoles por la noche. En ese sentido explicó que los controles se hacen en coordinación con la gendarmería del vecino país y existe una alerta sobre personas que tienen problemas con la justicia para evitar el ingreso a nuestro territorio. Dentro de este tipo de procedimientos se hace una discriminación lo que es barra organizada propiamente que son los hinchas, la barra brava entre comillas más llamada y los hinchas particulares que digamos vienen con motivo del encuentro y no requieren mayor atención más que los chequeos normales que se hacen en el sistema de seguridad. En ese sentido el grueso de la barra de Boca Juniors está marcado su ingreso para el día de mañana. Según los datos que teníamos son 17 los buses que van a venir con efecto de, o sea con motivo del partido que pertenece a esta barra y si los hinchas particulares ya estuvieron ingresando el día de hoy, de hecho hay lugares donde ya se le puede ver a ellos en nuestro país. Todos pasan por el control migratorio correspondiente pero la barra particularmente tiene un tratamiento distinto donde se hace un cruzamiento con las alertas que existen en el vecino país en una tarea coordinada con la gendarmería argentina. Mencionó que tras la culminación del encuentro deportivo la policía acompaña hasta la frontera a los hinchas para evitar que se generen disturbios en el camino.